Música Solo dime mi amor adiós No sabemos por qué te vas Vas encontrando el amor por él Y de la mano te llevará Él te llevará No te preocupes mi amor por mí Llego a entender a vivir sin ti Toma tus cosas y vétela No quiero que tú me veas llorar Que tú me veas llorar Compartimos el mismo techo Y vivimos en el mismo hogar Pero estamos separados hace tiempo ya Compartimos el mismo techo Y vivimos en el mismo hogar Pero estamos separados hace tiempo ya No llegó el futuro final Música No te preocupes mi amor por mí Llego a aprender a vivir sin ti Toma tus cosas y vétela No quiero que tú me veas llorar Que tú me veas llorar Compartimos el mismo techo Y vivimos en el mismo hogar Pero estamos separados hace tiempo ya Compartimos el mismo techo Compartimos el mismo techo Y vivimos en el mismo hogar Y vivimos en el mismo hogar Pero estamos separados hace tiempo ya Nos llegó el punto final Tan solo dime adiós amor Amor